Hola Laura, ¿cómo te va? Buenas tardes. Un gusto poder escucharlo a ustedes. Igualmente para nosotros, Gerardo, ¿cómo está usted? ¿Cómo se encuentra su salud luego de este importante impacto? Bien, Laura, bien. Gracias a Dios, bien. Todavía con algunos dolorcitos, pero hay que decir bien para lo que podría haber sido. Exactamente. Sigue con controles médicos, ¿verdad? ¿Está en su casa actualmente? Sí, sí. Estoy en casa. Inclusive mañana tengo turno en el Hospital Español de Mendoza, que es por intermedio de la Asociación Volante, para hacerme algunos estudios y algo simplemente para tranquilidad nada más. Bien, para llevar tranquilidad a usted mismo y a la familia, ¿verdad? Sí, 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 obviamente. Digo, familia que también pasó por un momento desesperante. Sí, 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 realmente un momento muy feo. Muy feo. ¿Usted se imaginaba que esto podía llegar a pasar, que la actitud de Fernando Sechi fuera esta? No, no, no. Nunca, jamás. Realmente no. No lo pensé porque si no, no hago esa maniobra. Yo me corría, me corría, pero cuando quise ver ya estaba ya muy sobre la pared y, bueno, se me veía la otra pared de frente. Nunca pensé que no me iba a dejar jugar. No dio tiempo a levantar, a frenar, porque se viene a mucha velocidad, ¿verdad? Te soy sincero. Yo intenté frenar cuando veo que ya vamos prácticamente pasando por abajo el puente y no se corre para dejarme el lugar porque mirás para adelante y ves que no hay espacio. O sea, para mí, para él, sí, pero no para mí. Yo frené, pero bueno, el frenazo de la arenilla, la orilla de la pista. Así que ahí nomás solté el freno porque si no te imaginas que bloqueé el auto y sigue derecho, no tiene dirección, no tiene nada. Así que frené un poquito y, bueno, traté de doblarlo para la pista para que el impacto no fuese de frente. Increíble, ¿verdad? Estamos todos sorprendidos por lo que pasó, pero tengo entendido que usted ya ha estado en contacto con Fernando Sechi, ya se ha... ¿Él le pidió disculpas a usted por todo esto que pasó? Sí, él me mandó un audio el domingo a la noche, el cual yo no contesté porque realmente estaba medio aturdido, todavía medio... no sabía actualmente qué decir ni qué hacer. Y ayer la tarde, bueno, le contesté, le acepté sus disculpas, su error y como para darle un corte a todo esto, ¿viste? Y no seguir realmente, no sé, peleado o qué sé yo, yo no sé qué va a pasar. Como yo le dije a él, yo no soy nadie ni quien para juzgar tu actitud, la acción, él se equivocó. Listo, punto, y ya está. De ahí en más, será federación, será quien tenga que sancionar o juzgar la maniobra, y listo. ¿Fernando acepta que se equivocó, que cometió un grave error? Sí, 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 en el lado de que me envía, sí, él dice que él se equivoca. Pero bueno, no sé. No está muy convencido, aceptó la disculpa, como usted dijo, para terminar ya con esta situación, para no alargar más el tema, ¿verdad? Sí, 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 tal cual, tal cual, ya está. Bien. Sí, porque, aparte que se ha nacionalizado el tema, ¿viste? Exacto. Es una cosa que en todo... Sí. Entonces, no, no, no quiero, viste, seguir, que declaro yo, que habla él, que qué sé yo, y no, no, ya está. No, no, no soy una persona de esas, no, no me gusta, nunca lo fui, y mucho menos lo voy a hacer a esta altura ya de mi carrera. No, no quiero problemas, ya está. Sí, es verdad. Me tocó perder a mí, y listo. Sí, es verdad, se ha nacionalizado este tema, en la final del turismo carretera Cuyano, ha llegado hasta Carburando, hay mucha gente opinando sobre la maniobra, viendo el video, que la verdad que sorprende e impacta el video, sinceramente, porque hasta el más pequeño que vea el video se sorprende de verlo. Sí, 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 Carburando, Campeones, Última Vuelta, bueno, todos los programas de automovilismo nacionales, inclusive me han llamado también, entonces... Bien, y usted ha tenido la posibilidad, ¿ha querido hablar con ellos? ¿Con esta gente? ¿Con los medios nacionales? Con los medios, no, 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 yo no, no, pero sí ellos conmigo, sí, ayer me han llamado. Bien, perfecto, a eso quería saber, si usted ha tenido la posibilidad de hablar con ellos, de contar su parte, de cómo fue, cómo está siendo aquí, con nosotros en estos momentos. Sí, 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 he tenido la oportunidad, me han preguntado sobre todo sobre mi salud, y bueno, cómo han sido las cosas, y bueno, nada, o sea, no. Ya está. Más que hablar, viendo el video, es más que lo cuente, ¿no? Exacto. Sobre todo, yo en el primer momento, que es lo que siempre explico, ¿no? Cuando yo empiezo a tratar de sobrepasarlo, que él se cierra, yo si dejo el auto puesto por mi mano como vengo, el que se pega, el del golpe es él, porque cuando yo le toco, yo le hubiese tocado la cola a él cuando él se cierra por primera vez, cuando empiezo a pasarlo, entonces yo me voy hacia mi derecha justamente para tratar de evitar el roce, porque yo sé que ahí en esa zona, y a esa velocidad, es un desastre, realmente, tocar el, yo tocarle la parte detrás del auto a él. Claro. Es sin querer, porque él se cierra para mi lado, para tratar de taparme, y si yo dejo el auto quieto por mi línea de marcha, que tendría todo el derecho, obviamente, porque, pero le producía a él un daño terrible, porque él hacía un trompo y se iba contra los paredones, qué sé yo, y después el problema lo tenía yo, entonces yo traté de no tener contacto, de no tocarlo, de irse viendo de pista, pero, o sea, nunca me imaginé que iba a ser tan grave la cosa. Realmente en ese, son dos o tres segundos, un segundo, dos segundos, no sé cuánto tiempo transcurre todo eso, viste, pero son, se te pasan por la cabeza un montón de cosas en el instante, y bueno. Claro. ¿Usted ha vuelto a ver el video? Sí, sí lo he visto un montón de veces. Un montón de veces. Bien. Y seguramente se pregunta, ¿con qué necesidad? Exactamente. Es verdad. Sí, 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 es la, o sea, es la que me pregunta, y a la final no tiene sentido una carrera, un campeonato, o sea, por lo que pasó, lo que podría haber pasado. Bien, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué esa forma de actuar de otro piloto hacia usted? ¿Es verdad que vienen teniendo problemas en la pista, que perduran? Mira, es algo raro. Yo, el único inconveniente que tuve con él, que fue, digamos, entre comillas, error mío, o mejor, fue la primera fecha del año 19, que yo, acá en San Martín, que es el largo último, que llego a estar segundo detrás de él, y la última vuelta, trato de, hago la tijera, entrando al curbón, porque él me lo permite, porque él entra pasado, entonces cuando yo entro al curbón, entro por, por abajo, digamos, y él hace lo mismo, él se cierra, él, él tiende a taparme, y justamente le toco la cola al auto del Rosso, y él hace un trompo. Bueno, fue un desastre, porque llegamos a los boxes, peleas, insultos, de todo tipo, bueno. Entonces, ahí fue el primer problema que yo tuve con él, que, ponele, fue error mío, me equivoqué, para mí no, pero, ponele que sí. Pero bueno, fue un toque de carrera, fue sin intención, yo busqué tratar de pasarlo, y él se cierra. Lo mismo que pasó el domingo, lo mismo, nada más que, yo ahora me corrí, le dejé el lugar, en su momento, yo dejé el auto puesto, él se cierra en el tránsito del curbón, y bueno, hace el trompo. Después, en la carrera pasada de San Luis, para mí, todavía, yo terminé delante de él, y se bajó del auto, insultándome, y diciéndome que siempre es lo mismo, que le freeraba, que no lo dejaba pasar. Y si ustedes ven la carrera, y como yo le dije a los comisarios, nadie me puso ninguna bandera, nada, nadie me sancionó por nada, porque carreras son carreras, y yo derecho, él no me podía pasar nunca, yo llegaba a la curva, lo volaba por mi cuerda, él, si me quería pasar, me iba a pasar por fuera. Y bueno, no se puede, en San Luis no se puede pasar por fuera, porque eso tiene curvas trabadas, tiene un curvo en amplio, que es el último que él entraba recta, no me podía pasar ahí, o sea, yo nunca lo tiré afuera, nada, 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 nada. Pero se bajó como loco a los gritos, bueno, y debido a eso, nos dieron a los dos, y por eso no sé por qué a mí, pero bueno, Federación, entonces sí, una sanción en suspenso, 30 días, qué sé yo. Entonces te imaginas que con ese antecedente vengo a correr acá, y lo que menos quiero es tener problemas y tocarlos, por eso es que cuando yo empiezo a pasarlo y él se corre, yo me corro, para no tocarlos, otra vez lo mismo. Y bueno, y se corre, yo me corro, pero llegó un momento que ya no había más pistas. Claro. Qué bueno. Qué pena que pasen estas cosas, sinceramente, porque uno dice, bueno, todo terminó ahí, gracias a Dios a usted no le pasó nada, solamente dolores, golpes, que irán aumentando e irán pasando, porque esto es así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero también luego continuó en boxe, Gerardo, usted estuvo al tanto de todo esto, ¿verdad? Sí, yo te imaginé que no lo vi, a mí me llevaron al hospital, no lo he visto, pero sí, sí, la gente, me han dicho que la gente, inclusive la gente del público, todo estaba muy exaltado. Sí. Así que creo que no entró a boxe y se bajó del auto antes y se fue en una moto, no se lo llevaron, porque la gente lo realmente, no la gente mía, o sea, obviamente que también la gente mía, porque el odio y la bronca que en ese momento da, pero todo el público en general, la gente de la tribuna, todo el mundo quería realmente lincharlo, me parece a mí, es lo que me han dicho. Es lo que le han dicho a usted. Bien. Bueno, sí, también después palabras cruzadas entre familiares, y eso es una pena, que empañó esta fecha que venía siendo un éxito. Lo sigue siendo porque se vieron buenas carreras, ¿verdad? Pero nunca quiere ver esto que pasó en la categoría turismo carretera cuyano. ¿Qué le han dicho a usted desde la federación? ¿O todavía no habla con ellos? No, nada, no, no, no. A mí no me han dicho nada. Simplemente cuando salí del hospital, yo tenía a toda mi familia en el autódromo, entonces el médico del hospital me mandó a hacer el deposo y yo opté por volver en el autódromo para que me vieran los chicos, para que estaba bien y qué sé yo. Y bueno, ahí se remoje la gente de la federación para ver cómo estaba, estaba dentro de todo bien, dolorido, pero bien. Y nada más, nada más, no sé. Sé que esta noche hay una reunión, me han dicho, se junta la federación, se irá a tratar este tema, no sé. Sí, el caso, la maniobra pasó a penalidades, seguramente se va a tratar para darle una solución al tema. ¿Cómo piensan la próxima, Gerardo? Sí, 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 estamos tratando de, bueno, vamos a tratar de recuperar el auto, tratar de correr las últimas dos carreras y pelear el campeonato. Entiendo, entiendo por todos los comentarios, por todo lo que dice la gente, que me imagino que él irá a estar suspendido. Me imagino. O sea, deduzco que una sanción tiene que tener. Claro. Por ende, bueno, quedaría un poco más abierto el campeonato para, bueno, poder ganar una carrera y poderlo pelear. Bien, bien. Y los trabajos en el auto, ¿cómo marchan? Bien, ya está prácticamente todo desarmado. El auto va a ir a Buenos Aires mañana. Y, bueno, nada. Porque en Buenos Aires hay gente que se dedica a eso, que trabaja exclusivamente en la construcción de estos autos. Y, bueno, me han dicho que en cinco o seis días lo pueden hacer. Así que no voy a perder tiempo y lo vamos a dar para allá. Bien. Bueno, Gerardo, yo le agradezco mucho por su tiempo. Ha sido muy amable. Gracias por atender a nuestro llamado, por conversar con nosotros. Espero que se recupere lo más pronto posible. Llevamos tranquilidad a la gente. En su momento se llevó tranquilidad, ¿sí? Bueno, usted está bien. No tiene lesiones graves. Son dolores, golpes, que seguramente irán aumentando, ¿verdad? Pero, bueno. Esperemos que no. Que vayan mermando. Algunos aparecen después de varios días, por eso lo digo. Sí, sí, sí. Pero, bueno, ojalá no sean. Pero también van a pasar. Sí, obvio, van a pasar. Creo que serán día a día. Lo subo una cosa así. Bien. Y ya podremos estar bien. De nuevo arriba del auto. Bueno, esperemos que... Sí, vamos. Vamos a intentar. Bueno, esperemos que sea así. Muy amable. Muchas gracias por atender a nuestro llamado. No, a vos, Laura. Muchísimas gracias por llamar. Hasta pronto. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego. Bien. Escuchaban la palabra de Gerardo Martín, el piloto que, lamentablemente, sufrió este importante impacto en esto que pasó en la final del turismo carretera Cuyano, lo que muchos de ustedes ya conocen, porque hay mucha gente que sigue mucho al zonal Cuyano, y gente que vio que estuvo ahí y tuvo la posibilidad de ver esta maniobra, y después el impacto de Gerardo Martín, donde, bueno, la gente de la asistencia médica reaccionó rápidamente, lo trasladaron por precaución al hospital más cercano de este escenario. Bueno, hoy él se está recuperando, dio la explicación de lo que se vivió, de lo que fue para él, que ha tenido la posibilidad también de, bueno, lo vivió en persona, pero también de poder observar en varias oportunidades el video, como él lo contaba con nosotros en esta conversación. Bueno, después intentaremos tener la palabra de la otra parte involucrada, ¿sí? Porque es lo que nos gusta a nosotros, si no lo quieren o no quieren hablar, y bueno, pero nosotros intentamos acercarles a ustedes la información.